¿Qué es ser niño? Ser niño es tener sueños y deseos. Ser niño es sentir el mundo a tu alrededor. Es explorar, jugar y descubrir sin límites. Y encontrar amor y amistad en cada sonrisa y gesto amable. Y mientras crecemos, los adultos tienen la responsabilidad de proteger nuestras infancias. De asegurarse que todos los niños, sin importar sus diferencias, sean valorados, protegidos y amados. Para que puedan florecer y brillar en un mundo de comprensión y oportunidades. Gracias por ver el video.